Al menos 14 personas han muerto este sábado y varias han resultado gravemente heridas al entrar en erupción el volcán Sinabun, en la isla indonesia de Sumatra. Los cadáveres estaban cerca de una aldea situada a 3 kilómetros de la base del Sinabun, que ha entrado varias veces en erupción en las últimas semanas.